Estos molers, estos molers Y esta parada de Madrid está patrocinada por Rhinoshield y ya sabéis que funda Mirando Inmóvil. Bien, ma. Pero bueno, otros también nos cuidan bastante y tenemos un regalito para cada uno. A ver, Paul Forrest, Jerry, temporal porque no es todo un móvil, Goliath, baby Goliath, sí, sí, abridla, abridla, abridla. Yo tenía muchas ganas, ahí se ha ganado esto, eh. Pantera, Keita, Imanol y ya está. Y Blackman. Vale, va, venga, predicción para Madrid. Empiezo yo. Dale tú primero. Vamos a poner 2-0, que llevamos dos cagadas buenas. ¿Predición? Yo 2-1. Nuestro. ¿NVP? NvP y Manol. NvP, Goliath. Hola a todos, vamos a hacer nuestra predicción para Madrid. Mi predicción es que vamos a ganar 2-0, 2 para Bowlers y 0 para Madrid. ¿Y tú, NvP, quién es? Y mi NvP, creo que va a ser Gerson porque se quedó en las puertas de las anteriores. Se quedó en las puertas de las anteriores, así que creo que Gerson. Mi predicción es 2-1 para nosotros y NvP y Manol, que no va a ser él, pero es para quedar bien, ¿sabes? ¿Qué tal, gente? NvP, mi predicción para el partido. 2-0, favor de Bowlers. ¿Tu predicción? 2-1. 2-1. NvP. ¿NvP, Goliath primero? Yo creo que Gerson. ¿Tú? Yo creo que Keita. Tiene ese aro catao. Lo tenía ya el año pasado, cuidado. Cuidado. Estamos en Madrid y Footlooker y Bowlers ha decidido que Madrid fue la mejor afición de la primera temporada, así que traemos dos regalitos que la gente del público se va a llevar. Un 42. Vale, ven. 43. 42. ¿Qué jugador de la NBA fue el MVP en 2018 y que jugaba en los Houston Rockets? James Harden. ¿Vale? James Harden. ¡Bien! ¡Para, para, para! ¡Si la mete se la lleva! Para ti. Os pongo esto en los ojos y tenéis que adivinar qué zapatilla es. Me lo tenéis que decir a la oreja, que si no tu compañero te escucha, ¿vale? Viene directa de Footlookers, la puedes pillar en la web y en la tienda, va. Tranquilamente, tienes tiempo. ¿Vale? Vale. En la oreja, en la oreja. Jordan 1. Por aquí hemos tenido Jordan 1. Efectivamente, es correcto. Jordan 1. Aquí las tenemos, así que te las llevas para ti. ¡Bien! ¡Bien! Jerry, Ima, Keita, Black. ¿Vale? Para, para, para salir. Vamos allá, eh. Puntos. ¡Bien! 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 Esto es una auténtica barbaridad. Vamos a repetir como la mejor parada. Ahora lo vemos. Vamos a empezar ya. Esto empieza. Bowlers contra Madrid. Let's go. ¡Bien! 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 Atras, atras, atras. Fácil. Eso es. Aquí no, chicos. Aquí no paséis. ¿Tuyo? Un poco ¡Sube! ¡Sube! ¡Este esquina, bro! ¡Vol! 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 ¡Sube! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Bien! 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 Ahora Falta, falta, falta A la capoguis Ahí, ahí, izquierda ¿Goli? Dexon, mueve, mueve Cae, cae Dexon, cae, cae Dexon ¡Tui, tú! ¡Eh! Keita ¿Y yo? Sube, sube ¡Eh! ¡No comes! ¡Bravo Keita! ¡Bravo Keita! ¡Bravo Keita! ¡Muy bien! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Van a entrar! ¡Está lo chupa! ¡Está lo chupa! ¡Vamos a meterlo! ¡Vamos a meterlo! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Quieres! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vale! Eh, pero activos, eh. Micro, micro. ¡Ah! ¿Edu Gil es mejor que Goliat? ¡No! Está metiendo unos tablerazos. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora defensa, eh! ¡Ahora defensa, va! ¡Ahora defensa, va! ¡Bruno! ¡Bruno, qué es eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí, eh! ¡Aquí va! ¡Va la defensa, va la defensa, va! ¡Va, bravo! ¡Bien! ¡Es ahora, es ahora! ¡Es ahora! ¡Bravo! 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 ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Va! ¡Nada! ¡Dásele de vuelta, corta, corta! ¡Eh! ¡Ey, ey, ey, ey! Está muy claro lo que están haciendo ellos. Están súper cerrados y nos están dejando tirar, ¿vale? Entonces, estáis atacando bien, pero creo que cuando es más largo, sacamos mejores tiros. La que se mueve y tiras tú, es un buen tiro. Lo tiras, solo lo tiras, solo lo tiras. Lo tiramos, porque hay que meterlo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, en defensa, ellos, ellos meten, joder, vamos a no dejar tirar, ¿vale? Vamos un segundo, vamos a defenderlo un poquito más arriba, ¿vale? Que no nos tiren solos. Dime. He perdido ocho balones, vale. Pero una cosa, ya sé que no hay esquinas, pero si el balón está dentro o para el que sea, se nos van a cerrar. No se puede cortar, bro. Vale. Yo no quiero que cortéis, quiero que os abráis. Ok, vale. Si corta el Blackman, arrastra uno. No anteciendo la bola. Prueba, no hay fuera. Cuando hay bola dentro, cuando hay bola dentro, se cierran todos. Sacarla para el equipo. Son, son. Escuchadme, dos acciones, dos acciones. Dos ataques y lo levantamos. Va, va, va. Boles. Vamos, va. Sí, mío, pónselo. Nada, nada, nada. Vale, tú, tú, tú. Tú me lo sacas después, por favor. Sigoli. Nada, nada. Bien. Da igual. Falló. Aquí también. Ahí. Boles no sirve. Dos tiros no. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, la siguiente cambio. A mí no. A mí no, a mí no. ¡Opa! Ahí se encuentra que son jugadores profesionales contra gente que no. ¡Está, está, está, está! Te apoyo. Mete, bro. He puesto mi dinero en ti. Va, va. Sigue, Jerry. Bien, Jerry. Bien. Sigue, sigue. Bien. Sigue. Bien. No sabe nada. Nada, nada. Bien, Jerry. Bien, Jerry. Bien, Jerry, animal. Bien, chaval. Bien, chaval. Bien, chaval. Píde-la, píde-la. Sácala. Fuera. Bien. Uno más. Píde-la. 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 No brinca, no brinca. Bien, Blat. Llega. Mano, mano, mano. Demote. Demote. Demote, coño. ¡Viva! Quieto, sin falta, sin falta. Bien, Blat. Bien, Blat. Yo creo que el Jerry, el Jerry, el Jerry, el Jerry en la tienda del Sistema. Estamos en la cadena de todo el ataque. Es que me dio. Ey, 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 ey. Escúchame. Hay otro partido. La cabeza muy alta. Lo vamos a ganar, ¿vale? Ey, ey. Hay que estar. Cabeza muy alta porque vamos a ganar el segundo. Eso es. Eso es. Eso es. Otra, otra. Mueve Blat. Mueve Blat. Sí. Ahí está. Arriba, arriba, arriba. Va, va. Calma, calma, va. Tíralo, Jerry. Sí, Jerry. Tírali, tírali, tírali. A la cara. Sí, Black. Bien, Kaitali. Bien, Kaitali. Sí, va. Sí. Sí. Está bien, Ali. Está bien, Ali. Sí, sí, Ali. Sí, Ali. Tírali, tírali. Tírali, la primera, hostia. Ali, la primera. Ali, la primera, hostia. Sí, sí, sí. Claro, claro. Claro, doño. Tengo que hacer ritmo. Bien la defensa. Sigue. Bien, Ima, la defensa. Bien, Jerry. Bien, Jerry. Bien, Jerry. Arriba, arriba. Arriba. Bien, Jerry. Muy bien, todos. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mami, 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 Jerry. Bien. Bien. Defensa. Bien. Defensa. Nada, nada. Bien, Kaita. Bien, Kaita. Bien, Kaita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No puede contigo. No puede contigo, Ali. No puede. Muy bien la defensa. Muy bien la puta defensa, ¿vale? Va, va, va. Hay que defender. Esta es la defensa. No cierres. No cierres. Bien, Ima. Rompitas todas. Jerry, Jerry, Jerry. Jerry, Jerry, Jerry. ¡Ve, sigue, va, sigue! ¡Ah, y el rebote! Va a ser rebote, va a ser rebote, va a ser rebote. Joder, estamos perdiendo muchos pasos, tío. Mayo, pasa el balón. Bro, pásala. Bro, se tienen que contagiar de ti en defensa. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo es vuestro nombre? Dani. Álvaro. Tenemos el Challenge de Graves de la media parte. Tenéis tres oportunidades desde medio campo. Si no mete ninguno, avanzamos. El primero que la meta se lleva un pack de Graves a casa completo. ¡Preparaos! ¡Aleí! ¡Primero intento! ¡Aleí! Tienes que empatarlo o ganarlo, ¿vale? ¡Aleí! Han empatado, chicos, así que muertes súbita. Venga, va. Vamos allá, va. Let's go. ¡Ooooh! ¡Aaaah! Vale, venid conmigo los dos, los dos, los dos. Nos vamos a probar los primero, a ver qué tal están. A ver si están buenos. A ver, pruébalo. El ganador, Álvaro. Así que me quedo con Álvaro. Me quedo con Álvaro, un placer, tío. Vaya muy bien. Álvaro, te llega a casa un pack de Graves. Esto va para ti por participar y esto para ti por ahora, pero a casa te llega algo tocho. ¡Venga, felicidades, crack! ¡Chao! ¡Clavo! Juntos, 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 juntos. Para mí son tres cosas. La defensa hay que subirla un poco. No nos vamos de aquí haciendo el papelón de que nos ganen 21-9 otra vez. Uno. Dos. Dos. Hay que tirar con confianza. Sin miedo. Vale, o sea, estáis solos, los seis podéis meter. Adelante. Exacto. Y tiramos, ¿vale? Y la tercera, una última. Eso es. Y la tercera va por ahí. La actitud tiene que ser positiva. Fallo, defensa. Fallo, defensa. Vale, vale, vale. Yo estoy con una actitud diferente, eh. Yo estoy con una actitud diferente, eh. Va, va, va. Juntos, juntos. Va. Un, dos, tres, dos, tres. Vale, un momento. Una cosa, una cosa. ¿Quién grita más? ¿Este lado o ese lado? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién grita más? ¿Ese lado o este lado? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién grita más? ¿Este lado o ese lado? ¿Eh? ¿Este lado o ese? ¿Este lado o ese? A ver, a ver. Gives el... La actitud es recta, ¿eh? Recta... Si. Very, 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 very. ¡Viva! 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 ¡Viva con la fortuna ¿Sabes? ¡Vamos! 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 ¡Vamos juntos! ¡Muy bien! ¡Vamos la primera, gente! Eso lo lo doy tú. La provemos. Si no, cuando damos un base, todos nos paras. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mano! ¡Vamos! 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 Nos compliquea muy la vida. ¡Más fácil, joder! ¡Más fácil! Mano arriba, mano arriba. Ven y Manolo, sin falta. Estudio animal, vamos a salir, vamos a salir, estudio niño Buena defensa, buena defensa Esa hora, esa hora, esa hora Blackman, ¿vale? Es fuera Pasa hora, pasa hora, pasa hora Cerca, cerca, cerca Nada, nada, aguantale Ahora es el momento que no podemos caer en esta puta mierda Estamos jugando mejor y vamos a ganar jugando así Pero no entréis en el gesto, en el bloque Vamos para nada de esto, está mejor Te estás follando Oye, 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 oye Habéis visto que es la defensa, ¿no? Nada más Que estamos fallando igual Una ultima, una ultima Una ultima Estáis defendiendo increíble, ¿vale? Entonces, la primera cuando la tenemos La probamos de correr porque no baja el balance Si no hay, no perdamos la bola, calma, atrás Pero la primera, la probamos Va, va, juntos, eh, va, va 1, 2, 3 Bollers No fuerces Si no, lo que te dije ¿Te acuerdo lo que me ha pasado? Sí, sí El flow El flow, no rompas tu flow Un mal tiro, un agua ahora te rompe Ahora es flow Y cuando lo tengas, puto cuchillo Va, va que te lo comes, hermano Es tuyo, va, va Muy bien todos Muy bien todos Bien, tío, bien, tío Qué bien, Ima Qué bien, Ima Qué bien, Ima Qué bien, Ima Tienes que ganar goles Tienes que ganar goles Recuerda esto El espíritu de Dennis está aquí El espíritu ¡Elloquid, él espíritu! ¡Elloquid, él espíritu! ¡Se mueve un poco! ¡Limpia la cámara, que está como muy reflejada! ¡Otro! ¡Baja! ¡Baja! ¡Bien! ¡Jerry! 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 ¡Bien Black! ¡Mata a Black! ¡Viva! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No juega a él ya! ¡No juega a él ya! ¡Bien Black! La puta tuya ¡Coño! ¡Esta puta! ¡Sí! O sea que venís mucho más y ahí podemos entrar ¿Vale? ¡Mítelo! ¡MátAME! 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 ¡No triples! ¡No triples! ¡Certso, no! Buena defensa a todos Buena defensa! ¡Man arriba! ¡No va! ¡No va! ¡Mátame! ¡Mítelo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Espera! ¡Espera! ¡Sí, Manol! ¡Keita! ¡Métela! ¡Espera! 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 Sen g там! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Bien, bien, bien! Hay una cosa muy importante ahora, sabemos perfectamente lo que hacen Llegamos al tercero, sabemos perfectamente a qué juegan Me ha gustado mucho la ayuda esta Está claro que el base genera absolutamente casi todo Ayudad un poco más, vamos a forzar a hacer que si supera, ayudamos y que roten Eo, eo, tenemos más energía, ellos están muertos ya, ellos están muertos Que me escuche que sale el vídeo, son muy malos O sea, no saben dar dos pasos, juegan en Ano S y a chuparla Vamos a ponerlo aquí fuera Escuchadme una cosa, cuando estéis en pista Si le postean, el que esté con el negro, no tira, ese es el único de todo el equipo que no tira, vale Ese es el que cae, no cae en los otros Si postean a Jerry, el que cae es el que está con ese, vale, go Un, dos, tres, bolas Recto, eh, lo tiras Oh, mira el menor Hey ya, mi número también Último partido, último partido, último partido La tromba, hemos 21 horas Blackman, cae, cae Un, dos, tres, bolas Hostia, no ha hecho daño, eh, bro Hostia, bro, wow, loco Que listo, que listo, que listo, que listo Quinta, quinta, quinta Me sigues a mí, ¿vale? A donde vaya me sigues Para el otro lado, para el otro lado Quinta, quinta, quinta Quinta, quinta, quinta Quinta, quinta Bien, Ima, bien, Ima Arriba, arriba ¡Ey! 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 ¡Fuelmen una! ¡Me va a meter una, bro! ¡Eso de puta, bro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Claro mal, niki! Arriba ¡Gol! 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 ¿Qué pasa? Está todo publicado ¡Gol! 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 Está todo el fútbol ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mamá arriba! ¡Mana arriba! Estamos nerviosos, estamos nerviosos, estamos muy nerviosos Quiero más juntos que nunca Lo que pase ahora, en lo que queda de partido Va a definir esta temporada de Bóler, ¿sabes? Lo digo en plan positivo En plan de que es el momento de que darle la vuelta a esto Los que estamos aquí juntos, ¿vale? Defender como putos perros Que las caras sean de putos perros En ataque, tirar con confianza Y defender mucho Juntos, eh, juntos No, nos vamos de aquí palmando No, me voy palmando ¡Un, dos, tres, tres! ¡Bóler! Juntos, va, va, juntos ¡Bóler! ¡Bóler! Aquí venimos, aquí venimos Sí, más, sí ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Va, va, juntos! ¡Va, va, va! ¡Va, va! Es ahora, es ahora Una más Queita, queita ¡Sí! ¡Va, va! ¡Arriba, chicos! ¡Va, chicos! ¡Sí! ¡Estos bowlers! ¡Estos bowlers! Yo lo vuelvo a repetir No me voy de aquí perdiendo ¡Va, coño! ¡No me voy de aquí perdiendo! ¡Están cagaos! ¡Están cagaos! ¡Va! Vamos ahora con una puta defensa Nos ayudamos Cambios, o sea, lo que sea No meten de tres Si no meten de tres, ganamos Si no meten de tres, ganamos El mejor momento para tirar Es ahora ¡Va! ¡Un, dos, tres! ¡Va! ¿Qué es este puto partidazo? ¿Qué es este puto partidazo? ¡Qué cojo! ¡Sí! 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 ¡Esto, sí! ¡No! ¡Va! ¡No! ¡Va! 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 Rampa, rampa, rampa. 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 Va, que metemos ahora. Va, que metemos ahora, va, animal, va. Keita. Keita, sácala. Kevin Black, Kevin Black. ¡Golf! Muy fácil, bro. ¡Cambia, cambia! ¡Golf! ¡Golf! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, mira No me estoy dentro No me estoy dentro Bravo los cuatro 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 ¡Suscríbete al canal!